¿Qué tal amigos? De PalisalanTV aquí estamos en un nuevo episodio de Legend of Zelda Breath of the Wild continuando las aventuras de Link en este gran, se podría decir, alejado del continente principal, mar Halloween Waker se podría decir también, ¿no? Recuerdan en el episodio anterior llegamos luego de haber vencido ese santuario que pueden ver allá a lo lejos digamos si mi cámara lo logra apreciar y llegamos con un barco hasta esta pequeña isla donde fuimos despojados de todos nuestros objetos y justamente nos encontramos frente a una prueba heroica como pueden observar aquí, ¿no? El nombre de esta prueba es la prueba salvaje y justamente tendremos que encontrar orbes y llevarlos a tres altares como nos indican aquí en la isla Frontia Bueno, pues sin más vamos a ver qué tal nos va sin armas completamente ¿Dónde estarán esos orbes en esta isla que a lo lejos se veía pequeña pero sí se ve un poco extenso en cuanto al mapa, ¿no? Bueno, pues por aquí me he encontrado mi primera arma con la cual espero poder defenderme de los peligros que se avecinan aquí Vamos a ver qué tal nos va, les doy la bienvenida y espero disfruten mucho de este gameplay aquí en compañía de PalizalanTV, tu canal de juegos Bien, por el momento no ha aparecido ningún enemigo Por allá me parece que hay una fogata Veamos si no me equivoco, sí hay una fogata No puedo conseguir ningún arma ahí Y ya nos encontramos con algunos enemigos Veamos si logro hacerme Con las armas que están por aquí tiradas de seguro Ya he conseguido un escudo oxidado Unos cuantos peces Una vara, otra vara Y sigue anocheciendo como pueden darse cuenta Ya mismo van a estar por despertar quizás estos enemigos La última vara Bien El sigilo ante todo, ¿no? Bueno, creo que llegó la hora de masacrarlos Y lo que vamos a hacer es utilizar nuestras bombas Puesto que nuestras habilidades de nuestra tableta Shake-Up Todavía están presentes A pesar de que no tengamos armas, ¿no? Bien, vamos a sacar la bomba A lanzarla Y hacer los sheds a todos estos enemigos Bien, hemos acabado con los tres Usamos bastante la inteligencia No el modo cavernícola Y hemos conseguido un coco asado de paso O sea, de ver Este Cocinado en explosión, ¿no? Parece que ya tenían cocinadas esas comidas Posiblemente también estos personajes Y Hay un cofre adicional Que espero que me recompense con alguna Ítem importante Veamos que hay Una espada de viajero Y con ello ya tenemos bastantes armas en nuestro arsenal Tenemos esas puras varas y una espada Vamos a seguir con la vara de momento No tenemos necesidad de gastar todavía las más potentes Ya que no sabemos qué nomás habrá en esta isla Y ahí a lo lejos Ya logro ver un camaleón Si se dan cuenta Está justamente escondido por ese árbol O esa palmera Vamos a seguir avanzando A ver si no se da cuenta Bien Parece que nos está viendo Pero Y acaban de despertar Siendo ya de mañana Unos esqueletos por aquí Bien Se rompió el arma Pero Alcanzamos a destruirlos Parece que hay otro por allá Y por eso no Se Reventó completamente Y también acaba de aparecer Algún enemigo Cerca de De las costas Lastimosamente no tenemos arco Por lo cual no es conveniente Quedarnos aquí Uff Me salvé Voy a tener que ir ingresando ya Oh dios Me alcanzó a dar un golpe Aquí encontré otra O un ramo Me alcanzó a pegar otra vez Una gelatina ignia No puede ser que ese Maldito pulpo Me haya hecho tanto daño Qué mala suerte Bueno Encontramos otra balsa por acá Muy bien De momento ya estamos ingresando En la isla Ya estamos saliendo de la costa Qué será bueno Explorar Y justamente Ya vemos Un enemigo potente Un Hinox De color azul Ni siquiera Lo hemos derrotado Con todo nuestro armamento Y nos va a tocar Vencer uno así En esta Parte del mapa No Ese toro está Que nos busca Y nos busca Bien Bien La alcanzamos a pegar Nos tiró una carne De lomo Espero que me sea De utilidad Al momento de Cocinar No encontré No encontré ninguna De esas Vasijas En las cuales Podamos cocinar Estamos ya en una especie De montaña Y tenemos aquí Una mejor vista De todo el mapa Ese Hinox Veo que tiene Si se logran Dar cuenta Algo importante Vamos a tomar una foto Para registrarlo También en nuestra enciclopedia Y justamente Es igual Al anterior Vamos a descartarla También tiene Una de esas Orbes de color azul Los cuales Creo que son Los que debo conseguir Para Para ubicarlos En el altar De momento No hemos localizado Este es el primer orbe Vamos a ver Que nomás encontramos Porque No sé Que otras Sorpresas Nos aguarden Más adentro del bosque Dejemos de lado Ese Hinox Ya sabemos que está ubicado Aquí Vamos a dejarlo marcado No tengo ni el mapa Así que ni para marcarlo Amigos Otra vez Estas gelatinas Nos aparecía también Una gelatina de fuego Hace unos instantes Primera vez que veíamos Uno Y acá Ya hay una base De enemigos Que estoy seguro Que puede ser Que hayan recompensas Interesantes ahí Ya logré ver Dos Si se dan cuenta Hay dos enemigos Digamos que tanto Me acompaña la suerte Me alcanzó a pegar Ese brother Muy bien Ya tengo Arco Faltan flechas Vamos a equiparnos Ese arco Que acabo de conseguir No es un arco Muy Ah Lo acabo de soltar No tengo flechas Si me equivoco No es tan No es tan No es tan No es tan Se está por romper mi tercera vara Y acabamos de conseguir el arco de soldado De este personaje Así que resiste Este goblin de color azul Me parece que ahí ya conseguimos Derrotar a los más complicados No me han lanzado flechas Por aquí creo que había una Sí, justo está debajo Ahí la acabo de tomar Espero que sea suficiente Para poder derrotar al enemigo Que tenemos allá no alto Veamos si Otro truco es que me dispara una flecha en este escudo Si es que es de madera Me parece que no es de madera Me alcanzó a pegar también Esbirro ese ¿Qué habrá aquí? Otro arco de soldado Y espero llegar a ese lado No llegué Ya habían cinco flechas ahí Creo que es la montaña Puede ser que ingrese Bueno Y estoy ahorita Con mucho daño Vamos a ver si eso me Logra Aguantar Hasta que consiga Cocinar esas Comidas que tengo Lo único que tengo Para recuperarme ahorita Desde este penánculo Creo que sí llegamos Si no me equivoco Veamos Bien Hemos conseguido Cuerno de Bob Goblin Flechas Y otro arco No hay nada más de interés aquí Más que El orbe Que ya lo tenemos En nuestro poder Ahí está la bomba Que dejé Vamos a detonarla Y Por si acaso La necesitemos Más adelante Vamos a coger El orbe También A ver si encontramos Donde ubicarlo El primero De los tres Bien amigos Vamos a ver Si por aquí Podemos acceder Hemos derrotado Ya a un enemigo Pero Me he quedado Sin flechas Y ahorita Lo único que tengo Es esta poderosa bomba Que no creo Que me ayude mucho Veamos Que armas Sacos de aquí Bien Que más hay por acá Hay un lugar Para cocinar Muy bien Si nos hacemos Cuesta avanzada Podremos conseguir Algo de comida Hay otro escudo Y otro arquero Acá arriba No nos ha dejado Ni flechas Bien Por lo menos Hemos Destruido La mayor parte Del campamento No pudimos Elevarnos Con el Con el fuego Flechas Ya tengo Tengo cinco Por el momento Creo que lo mejor Será acestarle A ese gigante Bien Vamos a darnos La vuelta Otra vez A ver si conseguimos Y ahí Diviso El No puede ser Justo se acaba De romper Mi remo Y me quedo Solo con Un arma Oh dios No salto Link Bien Nos hicimos Ya con dos Armas Y logramos Vencer a todos Estos personajes Que estaban aquí No costó Mucha salud Tampoco Igual Vamos a recuperar No Tengo Mucho Que me Recupere Creo que Estos hongos De lo mucho Pero voy a Dejarlos Resguardados Para cocinar Cuando ya nos Hayamos Desecho Del último Enemigo Que está ahí Y a pesar Hay otro Goblin Ahí Debo hacerme Con ese lugar Para cocinar Increíblemente Y ese Brother Si Usa Bastante La astucia Se podría decir Mira Mira como Me persigue Bien Ahorita Había un lugar Donde puede ser Que acabe Con estos dos Bien Le atiné Pero casi Me muero También Haciendo esa Jugada No le pegué Ahí Era que siguiera Con la táctica De esquive Está muy Mañoso Este Brother No se Deja Llevar Quedan Dos flechas Para acabar Esto Vamos a ver Si va No Legré Pegarle La bomba Expansiva No se Deja Llevar Ese Brother A ver Si logro Divisar Aquí Muy bien Le hemos pegado Unos buenos Combos Y ahí Hasta se quedó La pantalla No se Si lo habrán Notado Ustedes En el Gameplay Pero Se Medio Frizó Muy bien Hemos Conseguido Algunos Ítens De Recompensa Sin duda Alguna Fue Muy Difícil De Vencer Ese Enemigo Tenemos Aquí Otro Orbe Más Y Con Se Tendríamos Tres En Nuestra Posesión Fuego Acá Arriba Veo Que no Hay Como Para Poder Cocinar Como Subimos Entonces El fuego Era Con Esas Bombas De Ley No Lo Podemos Prender Que Habrá Aquí Veamos Si Me Aprengan Con Algo Bien Bastante Fruta Con La Cual Puedo Recuperar Mi Salud Algo Que Estuve Cuidando Bastante En Esta Parte Debo Decir Que Esos Enemigos Son Demasiado Difícil Debido A A Mi Poca Carencia De Ropa No Justo Se Quedó Un Coco Allá Arriba Y Ese Orbe Que Está Aquí No Se Si Servirá De Algo Colocarlo En Ese Altar Que Veo Allá En El Fondo Vamos A Intentarlo También Perdí Mi Escudo Veamos Que Sucede Si Lo Coloco Aquí No Pasa Absolutamente Nada Pero Pero Justamente Me Do Cuenta De Que Esta Piedra Se Balancea Por Lo Que Aquí No Ha De Ir Este Item Sino Que Debemos Usar Nuestra Habilidad Magnesis Para Moverla No No Es Magnesis Es Immobilis Ah Dios Dios Mio Como Se Me Acaban Armas Veamos Si Ahí Muy Bien Hemos Descubierto Ya Donde Colocar El Primer Orbe En Este Episodio Amigos Va Que Ahora Me Estoy Llevando Este Orbe A Un Lugar Nuevo Que He Descubierto En Estas Colinas Muy Cerca De La Costa No Y Vemos Justamente Que Hay Bastantes Goblins Y No Solo Goblins Pocoblins De Los De La Tribu Sino También Enemigos Voy A Dejar Esto Por Aquí Más O Menos Me Parece E Intentar Acabar Con Ellos Ahí Justamente Logro Divisar Donde Está El Punto Anclaje Mi Última Flecha Se Va Ahí Con Esos Enemigos De Electricidad Una Vez Más Me Han Visto Es Que No Hay Nando Es Brothers Ellos Mismos Se Se Golpearon Entre Ellos Maldición Casi Me Matan Con Ese Golpe Me Dejaron Un Cuarto De Corazón Justamente En el Fin Me Pude Deshacer De Ese Bicho Lastimos No No Dejan Ninguna Flecha Para Acabar Con Ese Filete Asado Por 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 Menos Hará Algo De Efecto Y Acá Era Donde Estaban Los Explosivos Es Hora Que Andaba Buscando Para Reventarlos Pero No Pude Bien Será Con El Palo Bien Hemos Finalizado Esta Parte Una Antorcha Muy Bien Vamos Entonces A Ver De Regreso La Esfera Que Habíamos Dejado En Todo El Paso Y Ya Con Esto Tendríamos Abierto El Segundo Portal Y El Último Ya Lo He Localizado Así Que Solo Sería De Quitarle La Bola De Energía Al Hinox Que Nos Queda Pendiente Vamos Vamos Brothers Que Prueba Heroica Pero Sin duda Ha Sido Muy Complicada En Comparación Con Todo Lo Que Hemos Hecho Aquí Al Momento En The Legend of Zelda Muy Bien Así Es Como Colocamos La Segunda Y Ya Tenemos Dos Desbloqueadas Bien Amigos Vamos A Bien Empezaremos La Batalla Rodando Esta Piedra Y Espero Que Le Caiga Genial No Le Cayo Muy Bien A Bombazo Puro Será Entonces Amigos Despierta Hinox La Pelea Ha Comenzado Primer Golpe Y Si Se Dan Cuenta Ya Ha Soltado El Item Por El Cual Tanto He Estado Buscando Aquí Yo Creo Que Ya No Es Necesario Derrotarlo Justamente Botó Con una Bomba Que Le Pegé En El Pecho Esta Esfera Que Es La Que Necesito Para Activar El Templo Y Ahí Me Acaba De Lanzar Su Gran Mazo Vamos A Oír Y A Dejarlo Por El Momento De Lado Para Así Evitar Estar Luchando Con Él Eternamente Y Lo Derrotaremos Una Vez Que Ya Tengamos Nuestras Armas ¿No? O Quizás Encontremos A Otro Más Adelante Dentro De Unos Instantes Me Dejar De Seguir Cuando Ya Me Aleje De Esta Zona Por El Momento Sigo Están Bajo De Agro De Agro De Agro Que Bacán Que Le Haya Destruido El Collar Y Me Haya Robado La Esfera Nos Haremos Camino Me Parece Que La Tine Mal La Bola De Energía Si Voy a Tener Que Dios Mío Moverla Un Poco Bien A mi Me Parece Que Está En Mejor Posición Vamos A ver Si Podemos Hacer Uso De La Congelación Y Justito Quedó Ahí Para Recolectarla Bien La Tenemos Ahí En Nuestra Posición Vamos Ahora A arrojarla O En Su Defecto Me Tiro Yo Si Mejor Era Que Yo Me Tirara Ponemos Dejar Y Con Eso Hemos Completado Los Tres Portales Que Necesitamos Activar En Esta Isla Y Así Justamente Va Apareciendo Un Santuario Más De Las Profundidades De La Isla Intia Si No Me Equivoco No Has Demostrado Tu Valor Y Tu Destreza Al Superar La Prueba Cumpliré Con Mi Palabra Y Te Devolveré Tus Utensilios Muy Bien Una Vez Finalizada Esta Prueba Justamente Nos Quitan El Nerfeo Y Otra Vez Estoy Equipado Con Mis Máximas Estadísticas Adelante Accede Al Santuario Bien Amigos Espero Que Hayan Disfrutado Mucho De Esta Prueba Heroica Complete La Prueba Salvaje La Primera Aquí En El Canal Sin Sin duda Alguna Fue Un Reto Muy Complicado De Lograr Pero Con El Tiempo Estoy Suuro Que Se Les Hará También Sencillo Como Lo Fue En Mi Caso Tuve Que Repetir Algunas Veces Ustedes Vieron Solo Una Mezcla De Gameplays En En Cuanto Entré No Creo Que La Primera Zona Si Fue La Primera Vez Que Grababa La Segunda Ya Fueron Repeticiones Y La Última También Creo Que Fue Repetición Contra El Hinox Que Fue Muy Complicado De Quitarle La Ola De Energía Muy Bien Pues Ahora Nos Dirigiremos Una Vez Más A La Isla La Isla De No Me Dice El Nombre Aquí Bueno Ustedes Ya Lo Han Visto En Todo El Episodio Cualquier Duda Comentario Déjala Aquí En El Canal Que Con Gusto Te Estaremos Comentando Y Respondiendo Tus Inquietudes Apóyanos Con Tu Like Para Que La Comunidad Del Canal Siga Creciendo Y Nos Vemos En Un Próximo Episodio